signos del avance de una dictadura en tiempos de comunicación digital por nicolás gómez arenas a través de su cuenta x arroba nicolás gómez msn ataque con medias verdades a la vida personal y familia de comunicadores que se atreven a denunciar los excesos de régimen en construcción o las coordinadas de desinformación o entrega de falsas noticias que sin pena o asco luego desmienten aunque el daño ya esté hecho narrativas de especulación sobre asuntos ridículos como el enemigo interno o el de ficcional golpe de estado que por supuesto incluyen la burla de todo el que se atreva a cuestionar o salirse del caril de opinión que ellos imponen con respecto a lo anterior atacan inclusive a sus propios aliados no les importa buscan como buenos autoritarios callar a que toque a las buenas o a las malas y como lo hacen sencillo utilizan a miles de bodegas bodegueros y influenciadores sin escrúpulos y hasta personajes como gonzalo guillén para que como sicarios acaben con el objetivo lo peor todo financiado con nuestros impuestos y dinero del narco perdón oscuro lo que interesa es vender a toda costa las bondades inexistentes del régimen mientras la miseria el desempleo la violencia y todos los indicadores económicos sociales se van al piso generar una realidad alterna mientras terminan de coactar los espacios de poder para consolidar la dictadura para el caso de colombia la situación es muchísimo más delicada que en otros países porque nosotros suprimos la desgracia de estar acosados por narcoterroristas como el ln las fac y los peores carteles del narco del mundo todos eso sí legitimados por un gobierno que los utiliza como financiadores activistas de fusil y hasta los postula como románticos luchadores sociales disque revolucionarios que sirven es el interés del pueblo gestores de paz para acabar con la institucionalidad y los adversarios de la revolución entonces qué podemos hacer primero entender y aceptar que corremos un grave peligro segundo hacer más asociarnos juntar unir nuestras capacidades como profesionales trabajar como buenos ciudadanos usando las herramientas que la ley la democracia y nuestra constitución proveen para detener el avance de una dictadura que ya aparenta ser inminente salvamos a la calle dejemos a un lado la mezquindad partidista y por dios las candidaturas y egos personales propongámonos un objetivo para colombia de destructivo modelo comunista